FNAF 3 Si quieres sacaría gameplay de FNAF 2 Y si esta el location Bueno Vamos a comenzar Bueno aquí ya es el creador Salió este FNAF Bueno gente del canal Pues Ya dejé el roto y comenzó Ok próximamente Ok 12 de mañada 8 Osea Comienzo Bata Esta grabando la camara Ah si Me dio a volver al FNAF Me dio a volver al FNAF A ver el tipo de telefono XD Como están y frotaron La nariz del FNAF La La Puta la una tan rápido No 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 A ver los conductos de ventilación Si le das doble click Puedes cerrar el conducto No 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 Pero, como dije, estamos tratando de arreglar un buen líder ahora mismo, pero algunos chicos que ayudaron a diseñar uno de los buildings, es un tipo de herramientas para que este juego juegue en teléfono. Gente, si no saben jugar FNAF 3, dejen al señor 300 que saque video de cómo evitar a los amniotónicos de FNAF 3. Le sacaré video. Ok, gente. Es algo fácil para este juego, pero... Los cuatro, tan rápido. Los conductos de ventilación. Parecen las ventilaciones de Sony Mitsot Joes. Por fin, las cinco de la mañana. Chingados. Puedo leer la victoria. Este video es solo un juego corto. Lo sé, gente. Un juego corto. La hora dura un poco. No sabía sobre... Las seis, ¡Guine! Sí... ¡Guine! ¿Ah? Fue poco este video. Ah... La vez pierdo de mangle. Mi pieza. Mi mano... La mano de mangle. Y suben lo que está acá. No. Me iré por atrás. Una vez, cuando jugué este fuego, siempre usé esta. Y me fui de acá. Y blablablablablabla. Y... 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 Me caigo aquí de... Es de noche. ¿Qué es esto? A ver si fuera el... Bueno, olvídalo. Noche 2. Bueno, gente. Pues... Bueno, gente. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Olvídate de por acá. Springtruck. Puta madre. Ya se murió. Splintruck. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Verga. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. dale like y suscríbanse a mi canal no quiero morir y por que no se mueven puta ah no estoy bien espanto nada porque estoy apurado con este juego que que son de los eléfonos de fnaf este video no debe ser largo madre mía bajar el volumen que puta que puta madre puta madre puta madre puta madre puta mierda 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 ay dios uff estuvo cerca joder hijo de maldita sea por que pasame esta noche maldita uff y 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